¡Hola! Soy el payaso Fufu. Me gustaría saber con quién estoy hablando. Dígame, ¿cuál es su nombre? ¡Guau! ¡Qué hermoso nombre! Me gustaría llamarme así, pero no. Yo soy Fufu. Y bueno... ¡Y bueno! ¿A qué se debe su llamada? ¿Acaso alguien se está portando mal? ¿Alguien no está haciendo sus tareas? Dígame, cuénteme. Yo estoy aquí para escucharle. Bueno, ya le ha castigado y sigue sin obedecer. Ok, ok. Yo estoy aquí con mi amigo Fofu. Fofu, preséntate. ¡Hola! Soy Fofu. Bueno, ya le escucharon a mi amigo Fofu. Y dice, pues... Creo que vamos a tener que hacerle una pequeña visita. ¿Quiere que vayamos y le visitemos? Si quiere, podemos ir hoy. Bueno, si el muchachito o la muchachita se sigue portando mal, no dude en llamarnos. Que de inmediato iremos. Así que bueno, adiós. Bye. Chao, chao.